La ciudad de México aún cuenta con áreas protegidas que se han convertido en un bastión natural para la urbe más grande del continente americano. En los dínamos se encuentra el río Magdalena Contreras, el último río vivo de la ciudad, así como un mirador natural que te hará sentir en el cielo, a escasos kilómetros de la jungla de concreto se encuentra esta zona de bosque que purificará tus pulmones. Esta carretera la que va paralela al río que va bajando por todos los dínamos son cuatro dínamos termina justamente en el cuarto dínamo son siete kilómetros de subidas, 600 de desnivel positivo y bueno se puede correr, se puede caminar, se puede andar en bici. Nuestro punto de inicio sería el segundo dínamo. Vamos comenzando la caminata y la verdad que se respira una paz aquí, muy buena con el sonido del agua. No puedo creer que Tenochtitlán que estuvo en un lago pues ya no tenga ríos y ahora que estoy en los dínamos y me pongo a pensar es verdad cuando he visto otro río abierto en la Ciudad de México y este bosque también hay que cuidarlo porque también es un corredor biológico que se conecta con otras áreas naturales de la ciudad como el desierto de los leones y el ajusco. Maravilloso, un gran paseo aquí con el agua, el sol, la tierra, contigo también, bien hermoso aquí. Como saben siempre me gusta invitar a todos mis amigos internacionales. Acá tenemos a Amjad, ¿de dónde es Amjad? Síria. Síria. ¿Qué país tan bonito y tú? Yo soy Jim, soy inglés. ¿Qué les está pareciendo el camino? Ah, es muy hermoso, muy hermosa ruta. Nunca he visto esta parte del río antes. Es muy hermoso, muy hermoso. Y ustedes se preguntarán ¿cómo le hago para aprender idiomas? Este vídeo lo estamos haciendo gracias a Rosetta Stone, que es una aplicación para aprender idiomas y donde podemos practicar árabe e inglés. En la área natural se localizan los dínamos, antiguas instalaciones de las fábricas textiles en las que se utilizaban las aguas del río Magdalena para producir su propia energía eléctrica. El dínamo es el instrumento, el generador que transforma la caída del agua en energía eléctrica, entonces utilizaban la caída del agua para generar la energía eléctrica de la zona. ¿Y por qué se afirma que es el último río vivo de la Ciudad de México? Porque su caudal es permanente y no está entubado, así que su preservación es vital. También porque alimenta al acuífero de la Ciudad de México, cada vez más sobreexplotado. Tan solo este río abastece a más de 100.000 personas. Imaginen dormir al lado del río con este sonido natural, ¡qué paz! Estamos en la cuenca del río de la Magdalena Contreras, el último río vivo de la Ciudad de México. Lo que vamos a hacer va a ser un recorrido desde el segundo dínamo hasta el cuarto dínamo, recorriendo todo lo largo del río. Una vez que lleguemos al cuarto dínamo, lo que vamos a hacer es ver toda esta gran barranca, que se ha formado por la erosión del río, desde arriba, en un lugar llamado Puerta del Cielo. Y creo que este tipo de caminatas lo que nos pueden poner de relieve es la importancia que tiene convivir con un río para nuestro bienestar. Imagínate la gente que está en el metro de la ciudad, la gente que no sabe que en la ciudad hay una cantidad enorme de bosque, que hay una gran cantidad de actividades al aire libre por realizar, áreas verdes, totalmente gratis y cerca de la ciudad, eso es lo importante de esto, que nos demos cuenta de la gran riqueza que tenemos y que la sepamos aprovechar. También es importante proteger a los bosques que habitan los antiguos volcanes que rodean al Valle de México, porque de forma natural atraen el agua de lluvia y la captan al subsuelo. ¡Qué bonito hacer montaña con una mujer! Muchas gracias. Luna y Claudia están aquí con nosotros y cuéntanos por qué es importante los dínamos. Es una montaña que tiene todo y algo bonito que vas a disfrutar de venir a los dínamos es el agua. Escuchen justo ahorita el río pasar a través de las piedras. Este tipo de sonidos nos conecta con nuestra propia ser interior, con nuestras propias aguas internas. Y aquí en los dínamos pues vas a disfrutar de muchos paisajes, hay mucha diversidad de que puedes hacer muchas rutas, siempre vas a encontrar un camino diferente y una aventura distinta. En su cañada de paredes verticales existen más de 250 rutas para practicar escalada en roca. Es una de las últimas áreas naturales que nos queda en la ciudad. Antes se utilizaba para generar electricidad, incluso sus aguas servían para abastecer a una parte de la delegación Magdalena Contreras. Es parte de toda una gran zona montañosa, son varios volcanes extintos que se extienden desde el poniente de la Ciudad de México hasta el Ajusco y más allá. Los dínamos forman parte de la Sierra de las Cruces, una serie de ocho volcanes antiguos ya dormidos, que junto con la Sierra de la Ajusco-Chichinautzin, conformada por más de 100 volcanes como el Tráloc o el Chitle, encerraron al territorio de lo que hoy comprende a la Ciudad de México. En el pasado, el agua que bajaba de los volcanes a la Cuenca del Valle de México, encontraba su salida natural al Océano Pacífico por el Río Balsas. Sin embargo, el surgimiento de estos conos volcánicos en el periodo cuaternario, cerró la Cuenca del Valle, lo que provocó el surgimiento del lago de Texcoco, en donde fundaron su imperio los Aztecas. Los dínamos es una montaña para todos, es una media montaña que puedes disfrutar, como el agua, te puedes meter también entre las piedras. Es una piedra gigantesca, ahí va todo el equipo, el agua limpia, transparente y fresca. Esta planta, que es una planta de montaña, se llama carros, y es una planta que las mariposas monarcas se alimentan del cole. Y hay dos tipos de plantas, las rojas, que son estas, y hay otras que son amarillas. Y solamente se dan en la montaña, y tienen como tela, como si fuera una telaraña alrededor. Tenemos que cruzar por este tronco para llegar al otro lado. Cerca de muerte. Muy dramático. ¡Mira mi pie! ¡Oh, no! Acostumbro darme una escapada de la ciudad, y te das cuenta de la belleza que es la naturaleza, lo tranquilizante. Para mí es un lugar donde puedo salir a correr, es mi escape, es el escape que está cerca de la ciudad, y la verdad es que es invaluable. En el sendero nos encontramos con una triste escena, el bosque se estaba incendiando. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de los incendios. Vean esto, toda esta zona al lado del río fue consumida por un incendio, que seguramente fue por mano humana, así que cuando vengamos a los dínamos, tenemos que ser muy cuidadosos y no prender fogatas, para que esto no ocurra, tenemos que respetar el bosque. Los incendios matan a los árboles que filtran el agua al subsuelo, y así recuperan los mantos acuíferos, algo indispensable para la Ciudad de México, que será víctima de la falta de agua en las próximas décadas. A veces es inevitable poderse encontrar con estos escenarios, que son de verdad desgarradores. Allá arriba como podemos ver, se alcanza a ver un poco de ceniza, de hecho al caminar por esta zona, todavía se permee el aroma de humo, de quemado, y en el camino logramos ver ciertas troncas, como troncos, como plantitas quemadas. En estas épocas del año, el calor está muy fuerte y el incendio se propaga, y pues como se pueden dar cuenta, está demasiado amplificado, o sea, está hacia arriba. Es lamentable también que en las piedras de la cañada, encontramos rastro humano. La belleza natural, la estás alterando, y bueno pues, ¿para qué? ¿no? ¿para qué? ¿cuál es la necesidad? A pesar de la influencia humana, el bosque lucha por sobrevivir. Es muy divertido para mí, ver estas torres de ropa, porque en el Reino Unido, hacemos lo mismo, cuando llegamos a la cima de una montaña, ponemos un pequeño pebo, ¿verdad?, y la gente los saca, y son llamadas cernas, cernas, y los encuentras en la cima de las montañas. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú? De Oaxaca. ¿De Oaxaca? Sí, pero vivo en la Ciudad de México. Muy bien, ¿y qué representa para ti los dínamos? No, bueno, mira, es la segunda vez que vengo, y está genial, me encantó, desde la primera vez que vine, que fue muchos días, ve, estoy de nuevo aquí. Vean qué bonita caída de agua, ya llevamos varios kilómetros, los recorridos en los dínamos, y aún nos falta para llegar a la Puerta del Cielo, tenemos que acelerar el paso, para llegar a nuestra meta. Voy a cruzar el río. Hay que aprovechar y recoger la basura, que dejan algunas personas, para ayudar un poquito. En el cuarto dinamo, o dínamo, pudimos recobrar fuerzas, con la comida tradicional del sitio. Pesadillas de pinga, de pollo, de oliflacoche, de flor de calabaza, hay sopita de hongo, de médula, de espantita, hay café de olla negro, atolito, champurlado, que vengan a comer aquí, rico caldito, los invitamos, aquí los esperamos. ¿Cómo se llama esto? Sesina natural. Sesina natural. Sesina natural. Tomate, queso, aguacate, copales, cebolla, y lechuga. ¿Te gustó? Nada. Me encanta. Muy rico, muy rico. No, ya tengo... Estoy bebiendo café de olla, un tipo de mexicano, con canela, con canela, y un tipo de azúcar, que es un tipo de un proceso de azúcar. Gracias Jimmy, por explicarle a nosotros qué es café de olla, entonces deberás venir a la ciudad de México y beber este delicioso café. Después retomamos el ascenso para el siguiente objetivo, la puerta del cielo. Mientras caminábamos el cielo se nublaba y podíamos distinguir los tres pisos de vegetación, en la parte más baja, Bosque de Encino, luego Ollameles, y en la parte alta, Pinos. Tras dos horas de caminata y con el equipo de seguridad adecuado, llegaríamos a una escalera de 25 metros de altura. Es lo más retador de este sendero. Este es el kit de Viaferrata. Tienes dos líneas de vida, y ambas van en el cable al mismo tiempo. ¡Listo! Ya estamos subiendo la escalera. Vean qué impresionante la caída. ¡Saluda a ti! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Nervioso? No. Y vean qué bonito. La caída de agua. Y tenemos que subir allá arriba. La seguridad es muy buena. Tenemos una caída. Es increíble. También por esta pared, se puede bajar en rappel. Creo que iba a llorar, un poco, porque tienes que ir pensando, no tengo que ver ni arriba ni abajo. Literal, y vas viendo la pared. Son muchas emociones, pero muy padre. Sobrevivimos, todos logramos subir la escalera, y ahora estamos yendo a nuestro otro objetivo, la Puerta del Cielo. Este es uno de los pocos pulmones, que tiene la Ciudad de México. ¡Bello! Los dínamos se han conservado, porque la mayor parte de la cuenca del río Magdalena, pertenece a la comunidad de Magdalena Athletic, que posee títulos de propiedad, desde antes de la colonia, sobre casi toda su superficie. Yo creo que los extranjeros, cuando piensan en la Ciudad de México, piensan en lo peligroso que puede ser, y lo caótico, no imaginamos que haya zonas naturales. Te imaginas una jungla de concreto caótica, y vean esto. Esto también es Ciudad de México. ¿Por qué crees que es importante, que las mujeres vayan a la montaña? Porque nos conecta con nuestra naturaleza, con la Pachamama, y finalmente ahí podemos recuperar esa fuerza de la tierra. Poderlo compartir con nuestros hijos, pues también estamos como dándoles ese legado, a los nuevos niños del futuro. Esta es la parte más cansada, porque hay más pendiente, pero bueno, podemos ya disfrutar de unas vistas de la cañada, y de las barrancas. Está increíble la vista, en la punta de este mirador, y tenemos toda la barranca, y los pinos. Puedo ver como tus ojos brillan, al ver esto. ¡Qué poético! Vamos si te matas. Sí. Yo creo que uno muere con una caída de aquí. Especialmente este lugar, este río, me recuerda de un lugar que se llama Guta, la área rural afuera de Damasco, donde hay río muy similar a eso, con agua muy fría, exactamente como este río. No podíamos dejar de preguntarle al sirio, por qué se ha enamorado de nuestro país. Pues dice México mágico, ¿no? Y es verdad. Es un lugar increíble, vas a ver todo, montañas, playas, pues bosques, nieve, desiertos, todo existe en México. Y se vuelve con Zurul Alam, Zurul Maxic. Este es un grupo muy internacional, porque estamos escuchando cómo hablan árabe, y estamos escuchando también cómo Jim habla inglés, él es maestro de inglés. ¿Qué recomiendas a la gente para que perfeccione su idioma? Yo llevo más de cinco años dando clases de inglés en Egipto, en Qatar, que también es un país medio oriental, y en México. Y lo que pasa es que muchas veces veo que los estudiantes se interesan mucho en la gramática, quieren estudiar gramática. y sí es importante la gramática. Pero puedes estudiar de cuantos libros que quieras, y no vas a empezar a hablar. Es mucho más importante la inmersión en el idioma, que es lo que te ofrece Rosetta Stone. Tienes que estar escuchando y hablando el idioma para memorizar las cosas. Tiene tecnología que reconoce tu voz, y te da consejos de cómo mejorar tu pronunciación de las palabras. Me da mucho vértigo. Y en ese punto donde se ve la torre, se encuentra la ermita de San Miguel Arcángel, es el punto más alto del desierto de los Leones, y el tercero más alto de la ciudad, después de Cruz de Marqués y Pico del Águila. Entonces todo esto se conecta. Todo se conecta, de hecho hay varios caminos que conectan Desierto de los Leones con Ajusco. Hacia allá vamos a encontrar el Ajusco. El bosque. ¿Quién iba a decir que todo esto se encuentra también en la Ciudad de México? Espectacular, espectacular esta vista. Aparte las piedras tienen como texturas muy bellas, así muy mágicas. Ya llegamos a la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo recibe este nombre, por la caprichosa formación rocosa, que nos permite tener una ventana al firmamento. Amjad, somos los primeros. Sí, claro que sí. Vamos a hacer un juego. Vamos a presentarnos en árabe, vamos a practicar. Si tú quieres decir yo me llamo, tienes que decir Ana Esmi y tu nombre. Entonces Ana Esmi Gergis. Waenta significa ¿y tú? Ana Esmi Amjad. Y cuando quieres decir mucho gusto a alguien, se dice Tacharrafna. Tacharrafna. O Forza Zahida. Forza Zahida. Que es algo muy educado. Recordemos, no te preocupes por el acento o la pronunciación, lo importante es dar el mensaje. Exactamente. Lo más importante es que te comunicas y hablas. Ahora vemos todos estos bosques, que están literal dentro de la Ciudad de México, la ciudad más grande de este continente. Y vean aquí podemos ponernos como Superman. Lo hicimos guía. Eso es todo Jorge, como siempre una vez más. Espero que conozcan más de la Ciudad de México y vengan aquí a disfrutar de lo que es suyo. Anímense. Estamos a más de 3400 metros sobre el nivel del mar y esto es la puerta del cielo, literal. Nos sentimos en las nubes entre el bosque y en la naturaleza. Y ahora con esta pequeña llovizna que nos está cayendo, nos hace refrescar el alma. Me gusta decir a todos los que me gustan los bosques. Tengo en México. Me gusta mucho, 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 y siempre me gusta mucho. No. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para traducir todo esto? Y es que también viví dos años en Egipto y actualmente pues practico mi árabe con Amjad en la Ciudad de México. ¿Qué significa Amjad? Glorioso. Imagínense, es glorioso estar aquí en la puerta del cielo con este hombre que su nombre en árabe significa glorioso. Bueno, Glorioso eres tú. Muchas gracias por este viaje. La verdad me disfruté mucho. Conocí mucho más de México y hay muchas cosas que no sabía. Muchas gracias Jorge. No. Además de practicar árabe con Amjad, también estudio en casa. Y lo hago con Rosetta Stone. Es una aplicación que me encanta porque es muy fácil de usar. Lo puedes usar en tus ratos libres. Y por ejemplo, ya me sé del 1 al 10 en árabe. Tú me dices si lo digo bien. Guajet, Idnin, Talata, Arba, Hamza, Zeta, Zaba, Tamaña, Tesa, Ashara. ¡Bravo! 100% correcto. Muy bien. Muchas gracias en árabe. Entonces si quieren practicar, les recomiendo que vayan a la descripción en donde encontrarán un link con todos los tipos de suscripciones que pueden tener en Rosetta Stone. Pero yo les recomiendo la más completa que se llama Lifetime, Rosetta Stone Lifetime. Y esa es la mejor, porque con solo 2 mil pesos durante toda tu vida vas a poder aprovechar los beneficios de esta aplicación que se preocupa por la educación y la inclusión cultural. En donde puedes aprender árabe, inglés, portugués, francés, persa y muchos otros idiomas. Muchas gracias, muy tu obrigado, merci beaucoup, shukrat giten y viva México. Viva México. Viva México. Ahora estamos corriendo porque escuchamos los rayos a lo lejos y está a punto de llover. Aquí, normalmente, en la ciudad de México cae mucha agua y en las áreas naturales con más razón, porque el bosque atrae el agua. La lluvia es considerada por muchos como un milagro. Vean lo perfecto que es la naturaleza. Hace unas horas, allá había un incendio forestal, posiblemente causado por el hombre, porque aquí hay muchos visitantes. Este pulmón de la ciudad de México parece que se organizó y todo el bosque pidió a través de señales de humo ayuda al cielo para que viniera esta lluvia y así controlara el fuego. Esperemos que esta lluvia sea lo suficiente para apagar el fuego. Si los bosques funcionan como un imán para las lluvias, la deforestación de los mismos podría interrumpir los patrones de lluvia y provocar que una zona se vuelva árida y seca. Lo logramos, ya estamos otra vez en las quesadillas. Estamos empapadísimos. Nos estábamos mojando, así que pedimos ayuda a una camioneta que pasó y ahora vamos en la caja y nos va a acercar hasta el segundo dinamo que es el punto en donde empezamos. ¿Cómo se sienten? Bien. Limpio. Sin salir de la ciudad. ¡Dios! ¡Lajos! ¡Oia! Un beso! Si es nunca fuiste mal. ¡Bien Andrea tämä! ¡No! ¡Adiós colegio! Contraa es un plan, desde Obama en objective